Amigos, ¿cómo están? Tenemos Anecdotario y ya qué nivel de chisme hay, eh, porque hay varias cosas que fueron saliendo durante la semana, nos fueron dando algunos informes y algunas polémicas también se dieron a conocer en el programa especial de la Kings League llamada Tercer Tiempo y que me han estado preguntando justamente para que honden el tema. Hoy vamos a hablar de todas esas cosas que están pasando, hablaremos de extorsión, hablaremos de Mundial, hablaremos de Nations League, hablaremos de calificación, hablaremos de viejos conocidos que regresan, de eso y más va el Anecdotario, para que profundicen lo que está sucediendo, porque sí, remolino de emociones, de entrada pues bueno, ya sabemos lo evidente, ¿no? El elefante en el cuarto es que seguimos con una mala racha, ¿no? Es un inicio bastante malo de split, tenemos cuatro partidos jugados, de los cuales solamente hemos ganado uno por shootouts y los otros tres los perdemos. Pues sí, estamos en situación peligrosa de terminar valiendo madre, sin embargo todo depende como lo veas, si ves el vaso medio lleno o medio vacío. Por un lado, pues sí, ya casi llegamos a la mitad del torneo, pues los que están arriba están muy arriba, es la mitad del torneo, les estamos hablando que son 11 partidos en total, llevamos 4. Significa que los que están hasta arriba pues están muy alejados de nosotros, pero, güey, así como iniciamos también se pueden desinflar todos, ¿no? Y se podría cambiar la tabla totalmente si nos empieza a ir muy chingón a nosotros y a los demás, pues justamente como nosotros empezamos. Entonces, las esperanzas todavía no se acaban y alguna que otra persona empezó a decir, güey, ya, pero es que de entrada ya están lejos de la zona de calificación para el mundial. Para no dar cosas por entendido, el mundial de la Kings League se realizará el año que entra, yo creo que a mediados del año que entra. Será un mundial de clubes como el que sucedió en este 2024, pero ya no nada más van a ser las ligas de España y de América, sino se van a unir a muchas, muchas ligas que ya se anunciaron en Francia, en Brasil, en Estados Unidos, en Italia. El punto es que para calificar al mundial solamente habrá, nosotros solamente tendremos 4 plazas y muchos dicen, no, pues es que estás en penúltimo lugar, pinche Alex o el peluche Caligari ya vale o madre, no va a calificar. No amigos, todavía falta un montón de cosas para que califiquen los 4 equipos de Américas al mundial. ¿Cómo se califica ese mentado mundial? Calificarán 4. El campeón del split 2, o sea, de este split que se está jugando, de este torneo. El campeón del split 3, o sea, que iniciará hasta enero, febrero. Y los 2 equipos que más puntos hayan hecho entre estos 2 splits. Y así sacarán las 4 plazas. Es decir, para cuando termine este año, solamente habrán dado un solo boleto para el mundial. Y todavía estarán en juego otros 3. Así de lejos estamos de que las cosas estén decididas y de que estemos descalificados de las posibilidades de entrar a un torneo internacional como es el mundial. Como peluche Caligari, estamos hablando. Entonces no se apresuren, tranquilos, tranquilos. O sea, a pesar de que nos estuviera yendo bien, de todos modos no estaríamos ni de cerca calificados al mundial, güey. No, o sea, nadie está calificado al mundial. Así de sencillo. Titán, el split pasado, estuvo en primer lugar toda la temporada. Pero al final la raniza le ganó y ya está. Las cosas cambian muy cabrón. Ahorita la raniza es el último lugar. Si no tuviéramos a la raniza, no tendríamos de quién burlarnos, imagínense. Porque sí, está muy cagado eso, güey. O sea, los 3 equipos mexicanos, por así decirlo, 3 de 4 equipos mexicanos, estamos en el último lugar de la tabla de la Kings League. Cuervos, Peluche Caligari y raniza. Y en la Queens League, o sea, en el de las chavas, están al revés. Esos 3 están hasta arriba. Peluche Caligari, raniza y Cuervos. Esos están en primer lugar. Felicidades a las chavas que ganaron su cuarto partido consecutivo. Muy bien ustedes, chicas. Lo están haciendo bastante bien. Quique Esquera, güey. Un chingón, güey. Y un aplauso. Y qué bueno, güey, que se estén dando así las cosas. O sea, así de sencillos. Ustedes deberían de ver lo que pasó, Quique, en todo el torneo pasado. Tuvo muy poca participación. De hecho, solamente jugó dos partidos. Uno, el partido amistoso que tuvimos ahí contra Pío. Y dentro del torneo de jornada regular, solamente jugó contra Titán. Fue, creo que nada más, creo que nada más se metió gol, güey. Pero bueno, tiene su golecito como jugador en la Kings League, como jugador franquicia. Y por diferencias entre su estilo de juego y lo que quería en ese momento el entrenador, nunca se concretó que tuviera más regularidad. Pero estuvo en todos los partidos. En todos, cabrón. Eso habla del interés que tenía Quique en el proyecto. Y ese interés se traduce en su constante participación y asistencia. Y de estar como viendo las diferentes circunstancias que se daban en el juego. Y de cómo se desarrollaba todo. El punto es que todo ese aprendizaje que tuvo durante todo el split, pues bueno, ahora lo ha llevado a ser uno de los directores técnicos más exitosos de toda la Kings League. Así de sencillo. Así que es una consecuencia chingona de parte de nuestro querido Quique Esqueda. Que lo ha hecho muy bien. Tania Rincón ahí está en todos los partidos. No pudo ir a la primera, ya lo hablamos, güey. Pero pues, güey, se ha vestido de mascota del equipo. Ha estado ahí presente en la cabina. Ha tenido a varios invitados también presentes. Y ha cobrado cada vez que puede su penal presidente. Si bien es cierto, ya lo había dicho, güey. Si bien es cierto, Tania es una atleta. Está muy cañona. Pues su rollo es como de resistencia y fuerza. Nunca había practicado habilidad con el balón. Entonces, pues bueno, tirar penales no es una cosa sencilla, güey. Solamente ha metido a uno, pero estoy seguro que se le va a dar más adelante. Con la potencia que le puede meter a la bola. Creo que nada más es cuestión de tiempo para que empiecen a caer los goles. Felicidades a mi hermano, que es el goleador de esta jornada del peluche Caligari. Solamente metimos un gol. Ya nos reímos por no llorar. Pero a ver, güey. Dense cuenta de esto. Si es bien frustrante y enoja cañón y ya no sabemos uno qué hacer, güey. Para que el equipo agarre fuerza y que los resultados se den. Pero al final del día, todo esto es entretenimiento. Y nos encanta. Y bueno, imagínate si le estamos invirtiendo tanto en todo sentido. De entrada, en tiempo. Y estuviéramos encabronados y amargados todo el día. Todos los días. Pues está pinche, ¿no? Entonces nosotros tratamos de seguir pasándonos la poca madre. Y seguimos fabricando momentos y fabricando cosas chingonas. Y bueno, aparte de lo que vivimos de las cosas padres este fin de semana, fue este penal de mi hermano que regresó a meter penales. Y otra vez, pues como siempre, y se los he dicho muchas veces, la gente de repente critica cabrón acerca de lo que podemos hacer o no como presidente. Y de los penales que fallamos o que metemos. Que cuando fallamos, de repente, pues a la gente se le olvida a todos los que ya metimos, ¿no? Mi carnal ha cobrado 12 penales, de los cuales ha fallado 3. Si Valdor no me deja mentir, ha metido 9 penales en este año en el universo Kings League. Sin embargo, lo seguían jodiendo antes de tirar el penal. No, pues a ver si la meten, no sé qué, es que se la pasa fallando. Pues bueno, ahí está, güey, lo metió, es un chingón, güey. En mi caso ya se los había dicho. Yo he fallado, sí, varios penales, pero pues también se les olvida que 5 penales, 5 veces, le he metido gol a porteros profesionales de la Kings League. Y no hay pedo, güey, si fallamos más o menos, no importa. ¿Por qué? Porque nosotros nos gusta esto y nos metimos aquí para estar involucrados. Si los presidentes de los demás equipos les da miedo cobrar, fingen estar lastimados para no fallar un penal. O simplemente no se les da la gana venir a la Kings League porque les da flojera, ¿no? Algunos tienen el pretexto de que viven en otro país. Pequeño detalle, ok, pues bueno, se entiende. Pero, por ejemplo, este fin de semana es jornada doble y la Liga les ofreció correr con todos los gastos para que los presidentes que estén en otras partes del mundo puedan venir a estar presentes en sus partidos y a cobrar sus penales presidente. ¿Cuántos de los que están fuera van a responder positivamente a esta propuesta, a este apoyo que se les está dando? Porque no importa, hay muchos que viven en la Ciudad de México y simplemente no se presentan, ¿eh? Así pasa. Pero este rollo de los penales se va a incrementar este fin de semana muy cabrón. Vamos a cobrar en el peluche Caligari cuatro penales. Dos mi hermano y dos yo. ¿Por qué? Porque desde el split pasado se implementó el doble penal presidente debido a la naturaleza que existe en la Kings League Américas en donde hay más de un presidente en muchos de los equipos. Y de hecho que ya ejercimos en este segundo split una de las jornadas, la primera penal doble presidente donde Vincent de Will metieron sus penales y mi carnal y yo metimos también los dos penales que cobramos. Ahora vendrá jornada doble, o sea, hay dos partidos este fin de semana, el viernes y el domingo. El viernes vamos contra Chamos, el domingo contra la Raniza. El viernes contra Chamos hay tres presidentes de parte de Chamos. Entonces le propusimos a Yolo que hagamos penal doble presidente. Resulta que solamente Yolo va a ser el único que va a venir a la Kings League. Entonces no importa. Ahí estamos hablando de Yolo, uno de los güeyes más comprometidos de toda la Kings, de todos los presidentes que hay para hacer contenido, para echar desmadre, para pasársela bien. Y en esta ocasión no ha sido la excepción. Él dijo, ok, no vienen mis otros presidentes, pero acepto el penal doble presidente. ¿Qué va a suceder? Nos pregunta si ustedes están de acuerdo. Yo cobro dos penales, eso dijo Yolo. Y ustedes cobran cada uno su penal. Con el doble penalti y si me ganas. Entonces así va a ser. Yolo va a cobrar dos penales. Mi hermano y yo cobraremos un penal cada uno. El viernes vamos a cobrar dos penales. Y no solamente el viernes. Desde que hicimos el video de Scorpion Alborante con Alana, platicamos esa posibilidad. Y Alana estará de regreso en la Kings League para cobrar un penal. Que viene la revancha, el mejor partido de la jornada. Ramí se empecé contra Peluche y Caligari. Y tiramos doble penal. Así es, Alana tiene el mal récord de efectividad, pero tiene todo mi respeto. Porque todos los penales que cobró el pasado Split, el primero, los falló. Pero tuvo los pantalones de pararse en el manchón penal para competir contra un hombre, un portero profesional y tirarle un penal. Y no se dieron las cosas, sin embargo, lo intentó varias veces. Ahora ya con un poquito más de igualdad de circunstancias en la Queens, ha sido mucho más efectiva y ha estado metiendo sus penales. Pero no había regresado. Ahora regresará a cobrar penal doble presidente porque así se lo propuse y así lo aceptó. Y entonces dijeron Barca y Alana que sí van a cobrar cada uno sus penales. Mientras que mi hermano y yo cobraremos también nuestros respectivos penales. Solamente quiero formalizarlo, nada más para no darlo por entendido. Barca, ¿tú también lo aceptas? La carita de Barca. Eh, sí. Sí, claro. Está chingón, ¿no? Entonces, pues sí, tendremos ahí una buena dosis de cine, ahora sí. Y la posibilidad de meter cuatro goles por parte de nosotros, ponernos en el marcador, por parte de los presidentes, ya veremos cómo nos va. Y no nos da miedo, güey. O sea, vamos con todo, menos con miedo. Y va a estar chingón, la vamos a pasar muy bien, vamos a cobrar nuestros penales. Y creo que las cosas se van a dar muy bien. Además de eso, no solamente los presidentes del peluche Caligari estarán tirando penales, sino ya desde hace rato Barca había puesto la posibilidad de jugar uno contra uno. Yo no sé si sepan, si no se los recuerdo o se los comparto. En la Kings League, cuando comienza un partido, cada minuto entra un jugador. Empezamos con portero y un jugador. Y después cada minuto de juego entra otro y otro y otro hasta completar siete. En esa primera ronda, en ese primer minuto, empieza un portero y un jugador de campo. Entonces, lo que está proponiendo Barca desde el split pasado es hacer un reto de presidentes. Y así sucedió el contra Yolo. Y ahora se repite ese reto y mi hermano ha aceptado. Vamos a echarnos el uno contra uno en la escalera. Mi querido Barca, vamos a darle el show. Pero yo creo que sí, va a estar bueno. Y yo creo que va a ser ganancia para todos ver ese uno contra uno. Va a estar bueno, güey. O sea, si hay alguien que me esté viendo que me conozca desde hace muchos años antes de que yo apareciera aquí en internet. ¿Saben la admiración, el cariño y el nivel de aplauso que le tengo a mi hermano futbolísticamente desde que era un niño? Barca, lo siento mucho, pero gracias por entrarle. Pero lo siento mucho, te voy a meter una puntita en mi hermano. Esperemos que así sean las cosas. El punto es que mi carnal está acostumbrado a competir y a jugar, cabrón. Entonces, le gusta mucho. Pues nunca jugó profesional, pero bueno, pues ahí se ha mantenido con este gusto por el fútbol. Y qué chingón que se va a dar. Eso sucederá, como se los dije, el domingo. Y de hecho, mi hermano también a su vez retó en el uno contra uno a Yolo. Y Yolo dijo que no. Pero realmente no me siento preparado para un uno versus uno, sobre todo contra whoever, que es alguien que tiene experiencia en el fútbol. Y después de que dijo eso, fue a Twitter y lanzó esta bombita. Acepto el duelo de doble penal y reto públicamente a Escorpión Dorado al uno contra uno, pelea de inválidos. Eh, pero acá no voy a estar. ¿Qué va a decir el escorpión? El escorpión no ha respondido nada. Obviamente ahí en el tercer tiempo, en el programa especial, hicimos una dinámica en la que mi hermano, según esto, respondía con la voz del escorpión. ¿Ah, si aceptas? Yo soy un dios, soy una deidad, ¿qué me va a andar ganando ese ganapán? O sea, ¿si aceptas? Claro que acepto, pinche chavo con algas miadas. Pero oficialmente no ha contestado nada. Está esperando Yolo en este momento, está esperando a que Yolo le conteste o que el escorpión le conteste más bien. Pero a ver, güey, en el anecdotario se trata de estar aquí compartiendo en confianza, ¿no? ¿Ustedes qué harían? ¿Le entrarían o no? Me caga poner pretextos. No me gusta, nunca, nunca pongo pretextos, güey, y le entro o no le entro y ya, se acabó. Pero aquí yo sé que el 100% de la gente que me ve me ama, ¿no? Jamás podría entrar alguien a decir algo negativo aquí en este video. Pero se los comparto a ustedes en confianza. Ya se los he dicho varias veces, jugar con máscara es un pedo, güey. Si de por sí cobrar un penal con máscara no está tan fácil, güey, porque pierdes la perspectiva. No ves un montón de lugares de la máscara porque son unos ojitos así y todo lo demás de tela, pues te va estorbando para que veas hacia abajo, a los lados, etcétera, etcétera. Entonces, jugar fútbol como tal todavía es más difícil. El punto es que este güey, y eso es lo de menos, ahorita le voy a decir lo que es lo de más. Quiere retarme a jugar en una cancha de dimensiones bastante grandes, en el uno contra uno y demás. Estaremos también, en dado caso de que lo acepte, en el dos contra dos y luego en el tres contra tres, por lo menos. El punto es que, pues está cabrón, güey. O sea, yo he estado tratando, tratando, literalmente esa es la palabra, ¿no? De entrenar con mi equipo, pero no mames lo difícil que es, güey. Soy un cabrón de 40 años, güey, así de sencillo. Ustedes me deben bien pinche jovial, güey. Pero sí, o sea, mi edad es más pública que un baño en el vive latino. El punto es que son 20 años de diferencia, ¿no? Más o menos, ¿cuántos años tendré el pinche, Yol? Muy cagado, güey. Unos dicen que tiene 34 años, otros dicen que tiene 24 años. Pues no sé, güey. O sea, por lo menos tengo 10 años más de desgaste que el buen Yolo. Si no es que casi 20, güey. Entonces, pues no es el mismo pulmón, no es la misma condición física. Me gusta mucho jugar fútbol, güey. Pero me gusta jugar fútbol con mis compas, con mis amigos. Y unas características muy normales de fútbol. Estas son condiciones muy específicas en que se juega este deporte. Y entonces requiere un desgaste físico cabrón. Después de estar llorando durante estos últimos dos minutos aquí en este video. Quiero decirles que sí tengo muchas ganas de hacerlo. Que no me esperé que me fueran a proponer eso. Y esta historia continuará. No se pierdan el primer minuto de este próximo partido. Peluche Caligari contra Chamos. A las 4 de la tarde, en vivo, en mi canal, totalmente gratis, en Peluche en el Estuche. O si no, láncense ahí al domo porque ahí vamos a estar. Entonces, podría suceder eso. Yolo contra Escorpión Dorado en el 1 contra 1. Penal doble presidente, Escorpión y Gabo contra Yolo y Yolo. Y luego en el partido del domingo, penal doble presidente, Raniza contra Peluche Caligari. O sea, Alana y Barca contra mi hermano y contra mí. Y mi hermano contra Barca en el 1 contra 1. ¡No mames! ¿Cuántas cosas van a pasar este fin de semana? Estamos de acuerdo que está muy cañón. Y así es este pedo, güey. Imagínate que te dijeran que tienes, literalmente, tienes 11 semanas de vida. Tienes 11 domingos de vida para que los aproveches como tú quieras. Pues ahí está, güey. Nos podemos quedar el día de mañana sin equipo por alguna circunstancia. Porque el mundo se acabe. O por lo que quieran ustedes. Pero vamos a aprovechar hasta el último segundo en que estemos en esta liga para echar desmadre. Para pasárnosla muy bien. Y aquí está la prueba de ello. Estamos proponiendo más que cualquiera. Y por si fuera poco, el próximo domingo estará en la cabina invitados. ¡Todo grupo firme! ¡Sí, señoras y señores! Estaremos ahí en la cancha saludando a la banda. Estará todo grupo firme. Después estará Edwin ahí en la cabina haciendo sus comentarios junto con nosotros. Está de huevos, güey. Está bien chingón y nos la vas a pasar muy bien, güey. Está muy cagado, güey. Edwin Cass y todo grupo firme van a tener un concierto muy chingón este próximo domingo aquí en la Ciudad de México. Ellos son el grupo que cierra. Pero antes de llegar a cantar van a visitarnos ahí en la arena, güey. Entonces está muy chingón. Me encanta que se den esta oportunidad, güey. Porque, a ver, no es como que les sobre tiempo, güey. Estos cabrones. Imagínense el maratón que se va a aventar grupo firme. Van a cantar en el BMO, o sea, en el estadio del LFC este próximo sábado. Ese sábado, para que se den cuenta también del impacto que tiene este grupo actualmente, llenó el estadio en chinga. Al mismo tiempo, ese mismo día, hicieron otro concierto con un montón de cantantes que son chingones. También tienen su música chida, pero no tienen el arrastre que tiene el grupo firme. Entonces, vean el cartel de ese concierto de ese mismo día. No se ha vendido al 100% ni con todos estos artistas. Mientras que el grupo firme ya es sold out. Van a echar desmadre, van a hacer su concierto ahí. Y en chinga el siguiente día a la Kings League. Y obviamente al concierto de Mexla, ahí en el Parque Bicentenario. Así que por ahí nos vemos. Los que ya tengan boleto para la Kings League, pues ahí nos veremos. Y los que no, ahí les dejo el link también para que vayan y compren su boleto. O si no, nos vemos en el concierto de Mexla, donde vamos a estar ahí apoyando también. Así como ellos nos apoyan nosotros, nosotros iremos a apoyar a todo grupo firme en su concierto. Vean nada más la cantidad de cosas que han salido y que hemos estado proponiendo y demás. Y salieron factos, salieron buenas polémicas también. Porque empezó a salir el tema justamente de los presidentes que primero están como muy echados para adelante. Y proponen cosas y a la mera hora les da miedo. Y fue el caso, lo dijo mi carnal, el caso de Castro. Que retó a mi hermano un uno contra uno y a la mera hora simplemente se hizo como que no le entendía al español. Y entonces ya no quiso competir contra mi carnal. Te va a pasar como pasó el split pasado que al final el técnico le dijo que no a un presidente y se echó para atrás. Y empezaron a querer la Juni y Mark así a decir, ah, este, o sea que no cumple su palabra. ¿Por qué? ¿Por qué lo dices? ¿Por lo de Furby? Lo de las varias cosas que otras cosas serían las que se echó para atrás. Ah, lo de firmar a Furby. No hay que ser tan obvios. Porque no es que, como que, como que queriendo meter polémica y jiribilla y tierra. Y lo están haciendo desde programas pasados, ¿no? Como que diciendo cosas. Y ahí estamos en vivo, güey. Y entonces, pues bueno, nos querían soltar fachos. Porque por un lado, pues, este, sí sucedió una situación con el peluche Caligari en la temporada pasada. Donde hubo una extorsión directa. Y la palabra extorsión fue escrita por un comunicado que dieron a conocer, este, a nivel público. En donde la liga castiga a todos los jugadores del peluche Caligari que se pusieron de acuerdo. Seguramente unos tuvieron que ver más que otros. Otros seguramente fueron arrastrados en esta pinche bola de nieve tonta que se hizo. Pero al final del día, ellos dijeron, ah, esta petición es en conjunto y todos estamos de acuerdo. Y todos recibiremos las consecuencias buenas o malas que de esto derive lo que estamos haciendo. Como se los dije en el programa, mis jugadores en algún momento ya no estuvieron de acuerdo con el dinero que recibía de la liga. La liga les paga una lana. Y tampoco estuvieron de acuerdo con el poco o mucho dinero que nosotros le podíamos aportar para sus gastos. Que fue desde el principio compartido a ellos sobre las posibilidades económicas que teníamos nosotros para apoyarlos. Esto incluso aceptado por ellos. Los jugadores no estaban conformes con recibir solamente dinero de la liga, como está estipulado. Cuando se hizo esa junta en la que van y le dicen a Layun y a Crozas esta situación, ellos mismos les preguntaron. ¿Pero qué? O sea, ¿les prometieron algo que no les estén dando? Y todos los jugadores les dijeron, no, pues no, eso no. O sea, todo lo que nos han prometido nos lo dieron. Pero queremos más porque nos enteramos que jugadores de... Y empezaron a mencionar un montón, ¿no? Este, sin nombres. Pero según ellos, es enterado de que muchos de estos jugadores recibían bonos y recibían pagos externos de parte de los presidentes. Entonces, como ellos habían escuchado eso, pues querían eso también. Y si no lo recibían, no se presentarían a jugar en el partido del mundial, que era el siguiente día. Nos estamos poniendo de acuerdo en la noche, imagínense. Y pues valió madre, ¿no? Llegaron con los mismos presidentes a decirles específicamente, no nos vamos a presentar si no nos pagan más dinero. Al final, le dijeron a la liga, la liga les dijo que no podían hacer eso, que eso era ilegal. Y pues se llama extorsión y lo pusieron en un comunicado. Y terminamos eliminados del mundial y ellos, los 13 jugadores involucrados en ese momento, terminaron siendo castigados por la liga, con la amenaza de que si se volvía a repetir una situación de esta, los expulsaban totalmente de la liga. No los expulsaron en esta ocasión porque no existía un precedente, me parece como extraño. Si bien es cierto, no estaba estipulado cuál sería el castigo, pues bueno, se sabe que eso no se puede hacer, cabrón, ¿no? Así de sencillo. Y los perdonaron nada más con esa sanción de a todos los jugadores dos partidos de suspensión sin goce de sueldo. Y listo, pues ya cada quien se fue a su casa o hay dos o tres que siguen ahí en la liga. Y también salió esa polémica, ¿no? Acerca de que, ¡ah! No cumplió su palabra Castro de que no ficharan a ningún jugador del peluche Caligari. ¡Chch! ¡Ey! Mi hermano dijo, a ver, esa propuesta salió de parte de varios presidentes. Pero eso de no firmar al Furby, eso lo dijo este, no dijo el Furby, dijo no firmar a ninguno de los que extorsionaron, eso lo dijo el Chicharito. Nada más que también luego dice cosas y hace otras. Pero el Chicharito también quería al Furby, yo también te lo digo, mira. No te preocupes, no te lo digo. Ah, es verdad. Querían echarnos el pedo a nosotros, ¿no? Bueno, mi hermano recordó que en aquella junta, cuando se habló justamente de esta situación, el Chicharito dijo, bueno, no hay que fichar a ninguno de estos jugadores. Ninguno de los involucrados, ninguno de los 13, hay que elegirlos nosotros. Que se vayan del peluche Caligari y no hay que recibirlos en ninguno de los otros equipos porque pueden hacer exactamente lo mismo que hicieron en ese equipo. Pues bueno, al final del día, no sé, yo quiero pensar que el Chicharito no es como que no tenga palabra, sino que, pues con todo el rollo que no es cosa menor que ha tenido en su carrera futbolística, tratando de recuperarse de sus lesiones, etcétera, etcétera, se ha alejado un poco de su equipo y entonces las decisiones las empezó a tomar, pues no sé si Loren o su agencia o el Capicastro o quien sea. Terminó pasando eso, ¿no? Que ficharon justamente a uno de los jugadores. Que Chicharito dijo que nadie más fichara, Castro también fichó al suyo. Nosotros nos conservamos solamente a Dieguito, por ahí Mauricio Huitrón, que es el otro jugador del peluche que todavía está por ahí, firmó con Chamos, pero estuvimos platicando en muy buena onda, me cae increíble este güey. Ha habido un montón de ruido. Ya después platicando con algunos jugadores del peluche Caligari de manera individual, es bien difícil creer en las versiones que escuchamos de todo mundo porque empiezan a decir, no, ¿sabes quién era el que realmente hizo toda la grilla? Tal persona y tal persona y tal persona. Y los otros, no, yo no quería, pero a mí, o sea, este güey fue el que nos dijo que... Y entonces pues cada quien ya se echa la bolita. Después de ser una gran familia, que ellos decían que era una gran familia, terminaron afectados un montón de chavos que iban comenzando su carrera o estaban teniendo esa oportunidad de vivir el profesionalismo de una manera más chingona como es el caso de lo que se vive en la Kings League. Y al final pues terminaron estando en sus casas, güey, ¿no? Y otros tantos pues que ya lo habían vivido, pues bueno, no sé si lo valoran o no, pero pues ya lo habían vivido en alguna ocasión y también están en sus casas. Entonces el punto es que así se dieron las cosas. Y si nosotros guardamos silencio por mucho tiempo de cuestiones más específicas, fue porque, como se los dije al principio de este video, nosotros estamos en esto para echar desmadre, para pasárnosla muy bien y para disfrutar, güey. Y si en ese primer split nosotros podíamos dar cierta cantidad de dinero porque eso es lo que nos alcanzaba y eso es lo que pudimos recaudar con el poco tiempo que nos dieron y no fue suficiente para nuestros jugadores, pues bueno, no podemos hacer mucho, güey. Y si ahora tenemos casa club, los jugadores que vienen de otras partes de la ciudad tienen un carro particular, tienen apoyos muchos para gasolina y para otras cosas, ya pudimos dar un montón de prestaciones más a nuestros jugadores y pues bueno, qué chingón que se pudo, pero si no lo hicimos antes es porque no se podía. Y si ahora tenemos esa posibilidad, pues lo hacemos con mucho gusto. Y si el próximo split podemos dar el doble, pues lo vamos a hacer. Y si no podemos dar nada, pues lo vamos a comunicar. Es vamos a decir, güey, ¿sabes qué? Pues no se han dado las cosas, no nos dieron los números y en esta ocasión, pues no podemos estar aportando estas cantidades. Siempre con la claridad de las cosas por delante. Y a las otras personas les corresponde y tienen todo el derecho de decir sí o no. Lo que no está chido es decir sí al principio y después a la mitad del camino decir, ah, no, sí te dije que sí, pero pues como yo me enteré que a los demás les va bien o les va mejor o me mintieron y están diciendo que les dan un montón de cosas, pues yo también quiero y entonces ahora me lo cumples. Pero ¿me cumples qué, güey? Si no te proponé nada. Me vale madres, pero yo quiero eso. Aunque te haya dicho que sí, le entraba con estas condiciones, ahora digo que no. Así son las cosas y como se los estaba aclarando, si antes no hablamos de esto, fue porque pues la liga se encargó de comunicarlo. La liga directamente se encargó de decir que los jugadores cometieron extorsión. La liga directamente se encargó de castigar a los jugadores por lo que hicieron. Y nosotros tratamos de darle la vuelta a la hoja sin tratar de tirarle mierda a nadie, hasta filtrando las conversaciones, etc. El problema es ya cuando empiezan a decir mentiras, ¿no? El problema es ya cuando empiezan a decir, ¡Ah, este! ¿Pero qué pasó? Ah, pues qué pasó, güey. No me digas liga qué pasó si tú lo dijiste, lo redactaste y pusiste que extorsionaron, güey. No me digas qué pasó con la fichada de jugadores del Peruche Caligari en otros equipos, si otros equipos dijeron, no vamos a fichar a ninguno de estos jugadores. Son cosas que platicamos todos en conjunto. No nos responsabilicen absolutamente de todo. Lo platicamos todo y todo el mundo estamos enterados de lo que sucedía. Hoy tenemos jugadores que, pues bueno, en el día a día tratamos de tener mejor comunicación y hacer un mejor trabajo como presidentes. Pero bueno, las cosas caerán por su propio peso en algún momento. Y no son fórmulas exactas. O sea, el split pasado empezamos muy bien y se fue a la mierda. Esto que explotó después de lo de la extorsión y demás fue ya durante el Mundial. Ya se había acabado el split. Y en este segundo split estamos empezando mal. Pero yo estoy seguro y estoy muy optimista que terminaremos muy bien a nivel de resultados. Pero no es como que, ay, güey, este, ay. Como les dimos tres pares de tenis nuevos a los jugadores del Peruche Caligari en el primer split, pues deberían de haber sido campeones. Y justamente porque en este split no les hemos dado pares nuevos, pues por eso no son. Pues no, no es así, güey, ¿no? La conclusión es que vamos a seguir dándolo todo. Todo lo que está en nuestras manos. Si los resultados nos acompañan, qué chingón, qué padre va a ser poder compartirles ese campeonato y levantar ese trofeo juntos. Y si los resultados siguen negativos, de todos modos estamos en esto no porque alguien nos obligue, sino porque nos mama, nos encanta. Y por eso vamos a seguir creando momentos, teniendo invitados, teniendo pretextos para convivir con ustedes, dándoles autógrafos, dándoles fotos, provocando esos momentos chingones. Y vamos a estar re contentos de que podamos estar presentes en las primeras planas digitales de lo que vamos haciendo. Más allá de los resultados, más allá de los tres puntos, todo lo que suceda alrededor lo vamos a seguir provocando para que esté bien chingón esto. ¡Jálanos, se rajan! ¿Cuento con ustedes? Ustedes cuentan conmigo. Oigan, y en cuanto a la Nations, también tenemos ahí como varias pendientes. Todavía no tenemos mucha información. Todos los MVP se están yendo directamente a la lista, a la prelista de la selección mexicana. Todavía no nos han dado a conocer bien los detalles de quiénes seremos los presidentes de esa selección mexicana que estará compitiendo en los primeros días de enero. Los primeros días de enero, literalmente, como del 1 al 10 de enero van a ser la Nations League, en donde el equipo de Colombia, de Argentina, de Marruecos, de Arabia Saudita, de México, estarán compitiendo por la Nations League, por la Copa de Naciones. Faltará que propongamos, aparte de los MVPs, nosotros podemos proponer a jugadores de nuestro propio equipo, que a mejor no han sido MVPs, pero que creemos que pueden aportar en la selección. ¿Ustedes a quién pondrían? De todos nuestros jugadores del peluche Caligari que tenemos actualmente, ¿a quiénes nominarían para que estuvieran en la selección? ¿Se vale votar? ¿Se vale ponerlo en nuestras redes sociales o aquí abajito en la cajita de comentarios? Así que les dije que iba a estar bastante nutrido este rollo. Vamos a tener reencuentros. Ángel Reina regresa a la Kings League, así que seguramente lo veremos por ahí. Va a estar interesante y seguramente va a seguir dando nota a todo esto. Yo soy Alex Montiel, gracias por darle like, gracias por darle click y suscribirte y activar la campanita. Y por favor, comparte este video por todo el mundo para que nos enteremos, nos entretengamos y nos la pasemos bastante chido. Mientras tanto, vámonos que aquí espantan. Pasen a chido, suscribanse, nos vemos en el cine. Bye.